En el programa internacional también se destaca que el líder de la oposición venezolana Edmundo González ha recibido asilo político en España. El excandidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González llegó el domingo a España tras solicitar asilo político a ese país. Dejó su lugar de origen debido a que están viviendo una crisis política luego de las elecciones del 28 de julio. Tras su arribo el excandidato envió un mensaje de audio a través de su equipo de prensa en el que denunció que su salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir su salida. Y dijo que próximamente continuaría su lucha para lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. González viajó acompañado por su esposa y por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales. Fue recibido por la Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Caribe. A partir de ahora comenzarán los trámites de petición de silo, cuya resolución será favorable en áreas del compromiso de España con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos y venezolanas, especialmente de los líderes políticos. ¡Gracias! ¡Gracias!